Seguro has escuchado que la lengua tiene zonas sensibles a diferentes sabores. Por ejemplo, la punta detecta lo dulce, los laterales perciben lo ácido y salado, y el fondo distingue lo amargo. Sin embargo, esta idea fue producto de una gran confusión, ya que en 1901, un científico alemán llamado David Hanning, al estudiar el sentido del gusto, creó un mapa de la lengua, con el cual explicó lo que cada una de estas zonas saboreaban. Pero al presentarlo, hubo un pequeño error, pues en este mapa daba a entender que solo ciertas áreas podían percibir únicamente esos sabores. En 1974, la investigadora Virginia Collins desmitió esto al demostrar que las más de 3.000 papilas gustativas se encuentran en toda la boca, incluyendo el paladar, las mejillas, la epíglotis y la campanilla. Por lo tanto, la próxima vez que chupes un limón y sientas cómo se comprimen los cachetes, entenderás la razón detrás de esas muecas terribles.